Hola a todos, ¿qué tal? Soy Chomin de TXLab. Hoy vamos a hablar de LupeDec, una mesa de edición para creativos. Característica fundamental de LupeDec es que es 100% configurable y trabaja con un mogollón de software. Si la tenemos en la mano, vemos que el tamaño es un tamaño súper pequeñito, que la podemos colocar al lado del teclado y es muy cómoda para trabajar si queréis al lado de la Wacom, de vuestra tableta. Y una característica fundamental es el layout que tiene, el layout y los controles que nos permite hacer. Ahora os explico un poquito. LupeDec es una empresa que se fundó en Finlandia en el 2016 y han estado desarrollando este tipo de productos. ¿Por qué sale este producto? Pues es un punto de encuentro para tener nuestras configuraciones de software, de varios software que trabajemos y adecuar ese software a nuestro trabajo con diferentes posibilidades. La tableta tiene un peso que está bastante bien, que cuando la ponemos en la mesa no se mueve de una manera fácil, porque tiene aquí unas gomitas antideslizantes. Tiene una conexión USB-C, que lo conectamos al ordenador por USB-C, de esta manera ya estaría conectada, aunque también internamente está preparada para trabajar con Bluetooth. Actualmente a día de hoy no está activada la función Bluetooth porque es un poquito lenta. Yo cuando he trabajado con este tipo de mesas de otras marcas o en años anteriores, algo que me ponía muy nervioso es cuando yo hacía una acción y le costaba mostrármela en el software de edición. Ese pequeño delay muchas veces me generaba una ansiedad que no me molaba trabajar con estas herramientas. Entonces a día de hoy el USB-C nos permite tener una velocidad muy rápida, por lo cual si tocamos algo rápidamente se va a ver reflejado en el software. Voy a pinchar la cámara de arriba para que veáis un poquito cómo es su diseño y os explico el layout. El layout de botones que tiene es súper sencillo. Tenemos aquí una pantalla táctil con estos botones que serían configurables. Estos botones de aquí me van a dar, bueno, esta pantallita de aquí me va a dar información de la configuración de estos botones, que estos botones son una rueda, pulsador además, que lo podemos configurar para que tenga varias opciones. Que esto sea una pantalla nos va a permitir que en cada software que estemos tengamos un layout diferente de botones, que no sea fijo un 1, un 2, un 3, un brillo, un contraste, sino que cada software tenemos aquí un icono diferente, por lo cual visualmente es mucho más fácil de trabajar. Tenemos aquí los botones de WorkSpaces que es súper importante, que nos van a permitir cambiar en la edición, en el momento que estemos de la edición, las diferentes herramientas que tenemos aquí configuradas. También nos va a permitir cambiar todo el tema de la rueda de control, que tenemos aquí una rueda de control con pantalla táctil también, con varias zonas diferenciadas. No es solamente un botón, sino que podemos diferenciar zonas de esta pantallita para pulsador. Y luego tenemos estos botones, que serían las flechas, botón función, botón teclado, que nos activa lo que es el layout que tenemos aquí, que pone tabulador, mayúscula, control, que serían, digamos, el teclado como si fuera del ordenador, salvar, deshacer y el intro. Y luego un acceso directo a algunas funciones. Lo más importante de esta mesa, una cosa es el hardware que tenemos, que es muy finito, pero algo súper importante es el software que viene incluido, que es lo que nos va a potenciar esta mesa para poder configurarla como nosotros queremos. Este sería lo que es la interfaz que tenemos para la configuración de Loop Deck. También podemos abrirlo desde aquí. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos varios plugins que están ya creados por Loop Deck y van añadiendo, poquito a poco van añadiendo más, y podemos trabajar con plugins ya creados, que por ejemplo yo le digo, vale, el plugin de Capture One. Y ahora ya me carga lo que tengo todas las funciones del Capture One. Tenemos, si os fijáis aquí, el 1, el Workspace 1, Workspace 2 y van cambiando los layout de estos botones. En caso que quiera yo añadir alguna función, como veis aquí esto lo tengo vacío, pues digo voy a añadir una función, clico aquí, lo puedo buscar en el buscador o incluso también me permite decir, oye, voy a crearme yo una función que no esté aquí, que sea, no sé, comando V. Y aquí le pongo la función que sea, pues prueba, por ejemplo, imaginaos. Cuando le doy a OK, ya se me ha creado una función que si la voy a buscar la tengo aquí y cuando la pongo aquí activará ese comando que le he dado. Esto sería una función personalizada, pero también puedo tener acciones que ya estén preparadas, por ejemplo, rotar y me la pongo ahí. Entonces, todos estos paneles los puedo configurar de una manera súper sencilla. Pinchar y arrastrar. No hace falta saber programación. Por lo cual puedes editar tu mesa de edición, puedes configurarla para que se adapte mejor a tu trabajo. Si os fijáis, en algunos Workspace me cambia aquí porque tengo activado la pantalla táctil. Entonces, cuando clico, ya entro dentro del botón y puedo configurar las funciones que quiero para este botón. Aquí también tengo, para poder navegar, si no quiero navegar con los botones por aquí, puedo hacerlo desde aquí. Podéis darle la configuración de todo lo que queráis. Voy a abrir ahora el Capture One, por ejemplo, que lo tengo aquí. Y voy a pinchar esta cámara para que veáis lo rápido que pasa y cómo tengo configurado yo esto. Pues, por ejemplo, me voy al 1 y aquí tendría para el Rating. Pues, estoy viendo una imagen, pues le voy a poner 4 estrellas. Pues, ya lo tengo. Paso a la siguiente. Esta, 3 estrellas. Pues, puedo editar de una manera muy rápida, simplemente con las dos manos, sin necesidad de moverme mucho por la tableta ni nada. Que voy a la edición, o, por ejemplo, edición, quiero cambiar la exposición. Si os fijáis aquí, tengo puesto Exposición, que puedo subir y bajar la exposición, me estaría cambiando la exposición. Pero si pulso, lo tengo para el brillo. Brillo más 5, pues ahí me estaría cambiando de 5 en 5 el brillo. De una manera súper rápida, puedo estar editando la exposición, el tinte, la saturación, todo lo que quiera. Rotar la imagen hacia un lado o hacia otro, etc. Para que veáis un poco, cuando os comento que es muy rápido, con el tema del USB-C, si cambio de software, si estoy trabajando en varios software a la vez y voy a trabajar, por ejemplo, ahora cambio al Final Cut, le doy al Final Cut y, si os fijáis, el layout de botones cambia completamente, pero además súper rápido. ¿Vale? Con cualquier software que trabaje. ¿Vale? Si voy al escritorio también se me activan otras funciones. Simplemente quería presentaros rápidamente la Mesa de Edición para Creativos Loop Deck. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, por favor, ponedla en los comentarios o cualquier consulta, nos la hacéis llegar. Venga, que vaya bien. Gracias.